Bueno, vamos a ver cuatro variantes en el ritmo de swing. La primera. Matizando los golpes débiles. La primera variante. Con el bajo. Segundo bajo cae en nada. Una segunda variante. Podríamos utilizar lo que sería la parte del codo, la parte de los huesos, para poder hacer el armónico. Ejemplo. Esta forma. Sería una segunda variante. Utilizamos los pisados. Y hacemos. Y así. Hacemos los pisados. Un, dos, dos. Cae. Un, dos, dos. Dó aquí De esta forma Una cuarta variante Hacemos seis De esta forma Y ya un poco más rápido Y ya un poco más rápido Y ya un poco más rápido